Fíjate aquí, amigo. Así no, Cristiano, de lado. Otro a tu. Si, otro a tu, si. Si, otro a tu. Ahí vamos. Me mandó. Oh, ese tomo a tu. Eto no a tu, a tu. Yo creo. No, no, no. Eso es el smith, ¿no? Esto es el trífto. ¿Eso es el smith rod? Sí, el marriada. 44, 200. 44 marriada, 200.